En este vídeo vamos a estudiar, explicar y definir qué es el cuadro de mando integral. Inicialmente presentar a los desarrolladores del cuadro de mando integral, que son los señores Kaplan y Norton a principios de los años 90. Y a partir de un estudio que hicieron sobre el impacto que tendría la medición en el resultado de las empresas. Estos señores definieron el cuadro de mando integral de la siguiente forma, que es aquel que traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y de medición estratégica. Pues vamos a explicar con un poco más de detalle esta definición, explicando algunos conceptos que hay en ella, como la estrategia. Un cuadro de mando integral proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. El cuadro de mando integral es más que un sistema de medidas tácticas u operativas. Las empresas deberían utilizar el cuadro de mando integral como un sistema de gestión estratégico, para gestionar su estrategia a largo plazo. El enfoque de medición del cuadro de mando integral se emplea para llevar a cabo procesos de gestión decisivos, como los que se muestran en la figura. Y son el proceso de clarificar y traducir la visión y la estrategia, proceso de comunicación, proceso de planificación y establecimiento de objetivos, y el proceso de formación y feedback estratégico. Es muy importante que para el desarrollo de todo cuadro de mando integral, se tenga presente y como base la estrategia de la empresa. Si no es así, no se podrá sacar todo el potencial a esta fantástica herramienta. Otro tema para comentar es el de las medidas de la actuación. El cuadro de mando integral traslada la visión y la estrategia que hemos comentado de cualquier empresa a la acción. La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Estas cuatro perspectivas las estudiaremos en otro vídeo. Y finalmente tenemos el sistema de gestión y medición estratégica. El desarrollo de cualquier cuadro de mando integral se debe realizar a través de los pasos que indicamos en la siguiente figura. Primero, tenemos que definir la misión, visión y valores. Después, definimos la estrategia que queremos emplear. Se definen las perspectivas a utilizar, los objetivos estratégicos, los indicadores y las acciones e iniciativas para conseguirlos. Se ven los resultados que se van a obtener y con ellos el feedback y el aprendizaje necesario para conseguir los objetivos. Con el cuadro de mando integral se conseguirá de esta forma, con todos estos pasos, un sistema de alerta que nos guiará en la consecución de los objetivos y metas establecidos. En definitiva, lo que realmente se debería intentar conseguir y se debe conseguir es, que es lo fundamental de todo cuadro de mando integral, es lo siguiente y muy importante. Con el cuadro de mando integral pretendemos conseguir unos recursos humanos motivados para conseguir unos procesos internos excelentes y así, de esta forma, tener unos clientes satisfechos, lo cual nos reportará una gran rentabilidad abundante. Para terminar con el cuadro de mando integral, comentar dos aspectos finales. Uno, es los elementos necesarios para el desarrollo de un cuadro de mando integral. Y estos son, la misión, visión y valores, las perspectivas, los objetivos estratégicos, los mapas estratégicos, indicadores y sus metas, iniciativas estratégicas y los responsables y recursos. Estos elementos también los estudiaremos en otro vídeo. Y comentar también los posibles beneficios de la implantación y desarrollo de un cuadro de mando integral en una empresa. Y a modo general, son estos cuatro. Con el cuadro de mando integral conseguimos un alineamiento de toda la estrategia a través de toda la empresa. Y de la misma forma, pues, integramos, o sea, hay una integración entre los diversos niveles. A partir de ese alineamiento de la estrategia a través de toda la empresa. También, el cuadro de mando integral sirve como una muy buena herramienta de comunicación, incentivo y motivación. Y al mismo tiempo, también nos sirve para un gran seguimiento y control de los planes. Y así terminamos con el estudio de qué es el cuadro de mando integral.